Señoras y señores amigos de TNT Sport Con 32.000 personas arranca El fútbol acá en Inua La vuelta de la U al estadio nacional Morales, los gritos de Erbiti afuera, afuera Este Jameson Fuentealba Uy, que solo está para aquel sector Orman Sabal Maximiliano, Guerrero que se frena Orman Sabal al centro, está para Lucas Lucas, 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 Lucas Y cuando estaba batido Ustari Y cuando levantaba los brazos Como diciendo, no disparen que estoy rendido La gran jugada lo adelantaba más por la derecha Lo tuvo Lucas para la U Fue buenísima porque el que estiró Fue Erman Sabal, fue a un pasillo interior Guerrero, que a Sadi aparece Se hace invisible el jugador Que aparece en el corazón del aire Estuvo muy, muy cerca De ser el primer tanto de la Universidad de Chile Un buen inicio del equipo de Álvarez Ojo que viene en Abda La pelota para Alessandro Ahí está Riep, que asoma fantasmagóricamente Por el sector izquierdo Que solo estaba El que abrió la cuenta en la pintana de Quique Alessandro Riep Pero una falla en el fondo de la U Pudo ser el 1-0 para el equipo de la Florida El error es de Calderón Y queda absolutamente despoblado El sector derecho de la Universidad de Chile El procedimiento central es Ortiz y Calderón La pelota para Morales El único restado del partido Collao Bando el tiro de esquina Fabiana Y el despeje profundo Ojo que viene Riep Se va a meter en el área Acá está Alessandro Riep Y por qué no le pegó Riep Didmore Ha tenido 12 Naudax Ríos Orellana Orellana Y la viene buscando Matías Y ahí se rearma defensivamente Naudax Ormazábal Pasó Maximiliano Guerrero Por la derecha Acá está Guerrero La pelota quedó picando Ormazábal Cayó Me quedan dudas Me quedan tremendas dudas Se complica el fondo de Naudax No sé si fue Riep A buscarlo Cayó El jugador de Universidad de Chile Ormazábal Tengo mis dudas A ver Sacaba Ortiz Y Rojo para Pons Y Targir No lo había tocado prácticamente en el primer tiempo Muy desasistido el argentino Ya en roja directa La 1 con 10 Hay un golpe Pero No sé si es para la tempesta roja Es mi infracción clara de amarilla No es todo eso Camina por una delgada línea Porque después abre la mano Pero no me convence Viene el chorri Sí señor Y abandona el 10 Lucas Asadi A la cancha del 30 Cristian Palacios Muy amarrado Acá está el chorri Díaz Palacios Antes de sustar Y toda la ficha Sanamáquina En la U Ahora aquí partió Para el olvido de Pons Ríos Rodríguez Ojo con Geraldino La bajó Geraldino Con mucho poder de juego Arrasó con Calderón La metió bajo Algo centralizado El misil Y Castellón Atrapa para la U Llegó en la U En los 18 minutos Bien bajó Bien bajó las pelotas Geraldino Como la mortigua Porque hay una disputa Ahí la mortigua Muy bien La baja Ya está como no más El Audax Este Ríos El rebote Díaz Corta por dentro Rojas El centro Franco Ojo que adelanta Las líneas El Audax Ojo con Geraldino Era un bosque de piernas Rojas Rojas Y va por todo El Audax Marcelo Viene el debut El estreno Del ex jugador Santiago Guantos El 17 Paolo Guajardo Él y Villanueva Hacer los cambios En Audax italiano Guerra Matías Saldinia Arriba Ortiz Apura Guerra Guerrero El Chorri El Chorri Y se me lo mueve Para el gano Goool 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 La Azur Sacó un vaso Pedazo De gol de Azurda La bajó En un partido Que le estaba siendo Favorable Arriba a Agua Que estaba con uno menos Le metió un vaso Para el abrazo De abrazo Temporoso Y ahí están los hinchas Que esperaron Mucho tiempo Para abrazarse Y volver a Agua Anotó Palacio Y casi me lo vuelve Por regalo La pelota para Guajardo El balón por aire Orbasabal El centro Parecía el centro El centro Era muy llamativo Que el equipo Que tiene la urgencia De encontrar el empate Que además Tiene un futbolista Más en la cancha Saque la referencia La referencia de ataque Meten bien esta pelota Que Fortis Que Fortis se elevó A boca de arco Lo tuvo el Audax Y los jugadores italianos Marcelo Díaz A ver A ver Gonzalo Le daban un empujón Por ti señoras y señores Amigos del TNT Espor en todo el país Partido terminado Nada más Universidad de Chile Uno Audax italiano 0-0 En los 24 Del segundo tiempo El Chorri Palacios Le da la victoria A los azules De Gustavo Álvarez Después de 545 días Y La vuelve a Ñuñoa Y vuelve con un triunfo Se abrazan todos Y cantan a Ñuñoa